Hola a todos, este es mi primer tutorial y en él quería explicaros cómo solucionar los problemas de rotura en algunas figuras. Esta figura me la enviaron cuando empecé el curso de manualidades y en el transporte ella recibió un golpe y vino rota, de eso hace 10 años, por aquel entonces ya solucioné el problema pero hace unos días al quitarla de la mesa pues recibió otro golpe y pasa como cuando tienes una herida y todos los golpes van al mismo sitio y se cayó la pieza que había puesto en un principio. El arreglo es muy fácil, únicamente necesitáis pasta reparatólogo, en este caso es Patex y afortunadamente ahora han sacado una versión nueva que no necesitas guantes para manipularla, ya no hace tan al olor como hacía antes y bueno es muy fácil de utilizar, es como una plastilina, entonces lo único que necesitáis es cortar un trozo, no muy grande y bueno amasarla para que los componentes que lleva se junten bien y pegarla donde la figura tiene un golpe, ¿vale? Si os amasáis bien la pasta, veréis que tiene como dos colores, antes se notaba mucho más la diferencia de los colores pero ahora cuesta un poquito pero si os fijáis bien pues aún tiene un color marroncito que bueno si os vais amasando al final se acaban unificando y queda todo de color blanco, entonces cuando ya la tenéis bien amasada entonces tenéis que ir colocándola en la parte de la figura que está rota, en este caso bueno el trozo que se rompió no sé dónde fue a pararlo entonces no hemos podido engancharlo pero aparte el inconveniente que tienen este tipo de figuras es que como es de alabastro, el alabastro cuesta muchísimo de volver a engancharla a la pieza que se ha roto, ni con loctite, ni con nada, tienes que insistir mucho porque les cuesta, les cuesta de enganchar, entonces es ir poniendo aquí la pasta y darle forma hasta que queda bien enganchado, vamos por la parte de atrás también, ponerlo bien, en este caso, bueno, representa que es un gorro de paja, no necesitáis que esté muy muy redondo, lo podéis dar un poquito de forma por los lados, un aplanado, un poquito de forma que queráis, una vez que ya habéis colocado la pasta, sobre todo una cosa muy importante es que cuando ya hayáis cogido la cantidad necesaria de pasta la volváis a guardar y taparla bien porque si no tiene tendencia a secarse, entonces en este caso este gorro como simula un gorro de paja, con la ayuda de un palillo podéis ir haciéndole las marcas, rayitas, para que luego una vez que lo pintéis, se vea el dibujo, vamos a hacerlo con mucho cuidado para que no se arranque la masa que habéis puesto, en este caso luego este gorro va pintado con una pintura que simula el verdín, cuando tenga que pintarlo que ya esté seco, ya os enseñaré cómo se hace. Nos vemos así, no sé si se puede apreciar cómo ha quedado. Sobre todo, intentar que las juntas queden lo más disimuladas posibles, ya sé que cuesta un poco porque justo aquí donde tiene la cabeza pues es difícil de manipular, pero bueno, con la ayuda del palillo podéis ir, entonces por detrás pues lo mismo, vais haciendo marcas, como si fuera la paja, esta pasta un cuestión de una hora y ya está bastante seca, entonces ya podéis empezar a aplicarle la pintura. Gracias. 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 Gracias.